En un minuto, delincuentes ingresaron a la clínica Ricardo Palma para realizar un robo. El hecho se produjo en el local donde se ubican las direcciones de la clínica Ricardo Palma en la calle Ricardo Angulo, en San Isidro. Según informaron algunos testigos, los delincuentes estaban encapuchados y bajaron armados de dos automóviles. Dos de los sujetos lograron reducir al policía que prestaba seguridad, además de otro vigilante particular, y se llevaron sus armas. Tras ingresar al local, los delincuentes se dirigieron a la caja de la clínica y se llevaron entre 20 y 25 mil soles. Precisamente tenemos algunas imágenes captadas hace tan solo algunos minutos y por supuesto, a lo largo de nuestra programación, les traeremos mayores detalles de este robo registrado en la clínica Ricardo Palma. Es información de último minuto.